TIFI NOTICIAS luego del Mercosur todos unificados por primera vez reclamando estas cosas Otra vez un gran éxito, en la Argentina lideramos para que la OEA declare las cosas que declaró Ahora Maduro dice que se va, él no se puede ir, porque tardan dos años el proceso para salir de la OEA además tiene que pagar toda la plata que debe, no sé si quiere ir de la OEA pero cual es parte de la OEA entonces hay que seguir presionando para que estas cosas se despegan